...lindas propuestas que tienen que ver con lo que queda de las vacaciones de julio en una hermosa cartelera por parte del Ente Cultural de Tucumán. Estamos con su titular, el profesor Mauricio Guzmán. ¿Cómo está, profesor? Bienvenido. Gracias, buen día. Bueno, como bien decías, una cartelera sumamente variada, con una oferta, y voy a pasar a contarte que hoy miércoles a las 20.15 horas en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno estamos organizando una presentación del libro Bernabé Araos, el tucumano de la independencia, que escribió José María Poce. Es muy interesante destacar que este libro, bueno, ha sido declarado de interés cultural, se ha presentado en diversos lugares, pero muy especialmente el propio gobernador de la provincia ha mostrado un entusiasmo impresionante, sobre todo por la figura de Bernabé Araos, un héroe de la independencia que no cuenta aún con la suficiente investigación, el estudio y el reconocimiento. Así que hoy a las 20.15 en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno con entrada libre y gratuita va a estar seguramente el doctor Juan Pablo Lismájer, ministro de Educación, Carlos Páez de la Torre, también se va a referir al libro, el propio autor José María Poce, se va a pasar un video, no es cierto, al comienzo, y luego vamos a escuchar también una obra musical dedicada a Bernabé Araos. Así que el gobernador también va a estar presente y eso es muy importante señalarlo. Estamos viendo acá, hoy vuelve escena el espectáculo musical infantil, te cuento una leyenda que desde hoy y hasta el domingo es el último ciclo de fusiones. ¿Quién está en el medio de la escena? Ana María Cores, esta gran cantante y comediante. Estuvo acá con nosotros. Estuvo acá, efectivamente. Viene a total. Actúa el Coro de Niños y Jóvenes del Ente Cultural que dirige Ana María Eternavacio. La obra pertenece a Fabricio Origlio, un excelente creador, dramaturgo. Y bueno, la obra es una belleza. ¿Cuáles son los horarios, profesor? Desde miércoles, desde hoy hasta el domingo, a las 5 de la tarde, en la sala Orestes Cabiglia. Así que hay que ir a ver eso. Bueno, lo que estamos viendo acá son las susurradoras. Esta es una experiencia muy interesante a través de la cual las chicas que integran el Tucu Cuento Solidario cuentan, cantan, vaguadas, cuentan historias a través de estos tubos, ¿no es cierto?, como un susurro. Con una forma muy personalizada, digamos. Totalmente personalizada. Es una experiencia muy interesante. Eso hoy y mañana en el Museo Folclórico a las 11 de la mañana. También, bueno, decirlo que en el Museo Folclórico se está exhibiendo una casa histórica hecha en arena por el artista plástico Chivitelli. Esa ha sido especialmente trabajada con un producto químico como para que pueda, digamos, estar mucho tiempo manteniéndose allí. Así que es un atractivo que en uno de los patios del Museo Folclórico uno puede disfrutar con esta propuesta. Bueno, estamos viendo acá una escena de la obra Ni con perros ni con chicos. Ah, perfecto. Esta obra de Fernando Alvinarrate que se hizo en coproducción entre el Ente Cultural de la Provincia y la Fundación para el Estudio de las Artes. Realmente es un espectáculo formidable. Se ofrece los jueves y viernes, perdón, viernes y sábados, viernes y sábados, 22 horas, en la Sala Cabiglia. Actúan, estamos viendo a Andrea Barbá. Sí, la vemos a Andrea ahí. Está Andrés de la Andrea. Bueno, y un gran elenco conformado por artistas del Teatro Estable como también gente que tiene que ver con el grupo Fundación para las Artes. Excelente. Un trabajo muy interesante que habla sobre la historia de Charles Lawton y su esposa. Ajá. Así que realmente vale la pena, viernes y sábado, como recién decía... ¿Dónde, profe? Sala Orestes Cabiglia. Sala Orestes Cabiglia, bien. 22 horas, ¿no es cierto?, se sigue ofreciendo. Lo único que termina este fin de semana es el ciclo de teatro de chicos, ¿no es cierto?, te cuento una leyenda. Ahora, junto con esto, Karina, en todos los museos nuestros, quisiera decirle al público que se están ofreciendo actividades para los tocumanos, para los turistas. Y es increíble, a pesar a veces del mal tiempo, como hemos tenido el fin de semana, llenos los museos. Qué bueno. La gente muy participativa, se están dando charlas. Bueno, así que es cuestión de acercarse. Bien. ¿Cuáles son los horarios que tenemos en los museos? Los museos por la mañana, 9.30 a 12.30, por la tarde, 16.30 a 19.30. Perfecto. Si uno se acerca, ahí le dan, el personal les explica las actividades del día, que son todas totalmente libres y gratuitas. Hay talleres de plástica, hay talleres de teatro, así que creo que vale la pena aprovechar estos días de vacaciones para que la familia disfrute y aprenda. Y lo último que te quiero comentar es que el día domingo, en el Espacio Cultural Don Bosco, también del Ente Cultural, vamos a recibir a un coro de niños de la isla de San Luis de París. Ah, qué hermoso. Exactamente. Esto es un esfuerzo muy importante que están haciendo los organizadores, que tiene que ver con el coro del Ministerio de Educación, que dirige Miriam Gómez, y el coro también del Ente Cultural, que dirige Ana María Ternazio. Así que el día domingo 23, a las 19 horas, también con entrada libre y gratuita, vamos a escuchar a 65 niños que vienen desde Francia. No es cierto, esto lo coordinamos, como recién decía, con el Ministerio de Educación. Se llama Le Petit Chantor de San Luis. Es decir, los pequeños cantores de San Luis es una agrupación que tiene ya muchísima experiencia, giras recorridas por todo el mundo y vale la pena de ir a escucharlos. Un placer entonces recibirlos aquí en Tucumán. Así que tal cual. Domingo 19 horas en... En el Espacio Cultural Don Bosco, de calle Avenida Mitre al 300. Perfecto. Y como si esto fuera poco... Como esto fuera poco. El sábado y el domingo, también quiero recordarles que vamos a tener en el Museo Folclórico una experiencia muy interesante que se llama Fantasmas con Velas. Ah, ¿de qué se trata? Fantasmas con Velas es una propuesta en la cual van el fantasma del obispo Colombres y un asistente recorriendo todo lo que es el Museo Folclórico y explicándole al público con las velas. Contando la historia. Contando la historia de esa hermosa casa, no es cierto que está en la calle 24 de septiembre del 500. Ah, o sea que tienen de todo para hacerla, los tucumanos y los turistas. La gente, exactamente, eso es lo que buscamos. Perfecto, excelente. Muy buenas las propuestas, profesor. Muchas gracias por estar nuevamente en el programa. Muchas gracias a ustedes, Wefli Semana. Mucha invitación. Gracias.